Hola hola mis chicas guapas como están bienvenidas a este nuevo vídeo aquí en mi canal de moda hoy vengo con más contenido de inspiración pero antes te quiero invitar a que si te interesa este tipo de contenido puedas suscribirte y activar la campanita de notificaciones veremos alguna de la moda que puedes utilizar en esta temporada de otoño e invierno hablemos de lo más actual para llevar en esta hermosa temporada variedad de prendas muy sencillas y abrigos realmente hermosos los cuales los podremos utilizar en cualquier ocasión aquí les dejo estas ideas de muchos outfits juveniles que tú los podrás recrear con ropa muy básica para todas las tallas que si te gustaron por favor podrías regalarme un like también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales o con todas tus amigas para que ellas tengan muchas ideas también a 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 cada año para este otoño invierno 2023 2024 tendremos los mismos colores de siempre para lucir que todas sabemos que son los neutros el color café el blanco el negro entre otros más son los que dominan esta temporada y que si a duda alguna tú lo puedes lucir tanto en prendas zapatos y hasta en accesorios aquí te dejo varias opciones muy formales para poder lucir y así pueda llevar esos looks de la mejor manera ah